Hola amigo, amiga, Dios te bendiga en esta tarde, te saludo una vez más Patrick Arana, bendiciones a todas las personas que se van a conectar en esta tarde, hoy día miércoles primero de abril del 2020, saludos y bendiciones a mis hermanos y a mis hermanas, a nuestros amigos que nos siguen aquí en la página remanente de Cristo Jesús y también en la página de fuego.pentecostes.org del Facebook Live. Wow, es increíble, bendiciones, una vez más, Dios moviéndome, aleluya, moviéndome para desatar una palabra, pueblo de Dios, amigo, que te vas a conectar, comparte este video en esta hora de la tarde, amén. Amén, comparte este video en esta hora de la tarde para que otras personas puedan recibir esta palabra de bendición, esta palabra de aliento, esta palabra para que tú tengas el conocimiento de lo que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está guiando en toda verdad. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo nos está hablando ahora más que nunca, amén, porque sabemos que Él viene por segunda vez, gloria a Dios. Y como siempre, bendito su nombre, como siempre vamos a orar para que sea el Señor Jesucristo tomando mis palabras, vamos a orar para que sea el Señor Jesucristo hablándonos en esta hora de la tarde, ya nos anocheciendo, amén, vamos a orar. Señor Jesús de Nazaret, tú eres grande, seas tú hablando en esta hora de la tarde, toma mis palabras, toma mi lengua, Señor, mi pensamiento, mi corazón en esta hora de la tarde, seas tú desatando, Señor, palabra de vida en tu Espíritu Santo, seas tú hablándonos en esta hora de la tarde, Señor, porque tú nos estás hablando todos los días, en cada momento, en tu Espíritu Santo. Cubre esta transmisión con tu sangre preciosa para que otras personas puedan recibir este mensaje, Señor, Espíritu Santo. Te doy las gracias porque tú eres bueno. Y escucha esto, pueblo de Dios, bendito su nombre. Dios me pone una vez más esta palabra, sí, amén. Sabemos que están pasando muchas cosas, pero Dios me pone esta palabra en esta hora de la tarde. Mira lo que dice el título del video, una mirada al cielo, wow, mira, escucha, una mirada al cielo erguidos. Erguidos, ¿erguidos para qué? Pueblo de Dios, erguidos porque pronto, bendito su nombre, pronto, en este proceso, viene el Señor Jesucristo por segunda vez. Mira, wow, santo Dios y la gloria. Y sabe lo que va a pasar en este proceso, pueblo de Dios. Sabe lo que va a ocurrir, sabe lo que, wow, bendito su nombre, yo siento el Espíritu Santo. Sabe lo que va a ocurrir en estos tiempos, pueblo de Dios, bendito su nombre. Mira, 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 mira lo que, mira lo que el Espíritu, mira, hay mucha gente, bendito su nombre, que han estado predicando acerca de los caballos, digamos, de la Apocalipsis, los genitos de la Apocalipsis. Hay mucha gente que durante mucho tiempo predicaron acerca justamente de los sellos, de los, digamos, de los sellos de Dios. Hay mucha gente que ha predicado y ha hablado acerca justamente de las trompetas, bendito su nombre. Hay gente también que ha hablado durante mucho tiempo acerca justamente de la ira de Dios. Pero mira lo que te dice en esta tarde, mira lo que dice el Señor Jesús de Nazaret, bendito su nombre, en esta tarde. Wow, aleluya, comparte este video porque es palabra que yo no tengo preparado nada, solamente es el fluir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, o sea, me muestra, o sea, me permite que yo hable y me está hablando justamente una mirada hacia el cielo. Dice, ¿y sabes por qué te dice el Señor Jesús? Erguidos, erguidos, pon tu mirada, bendito su nombre, pon tu mirada hacia el cielo ahora más que nunca, en este tiempo, constantemente. Dice el Espíritu Santo, porque yo moveré, oh, bendito su nombre, yo voy a mover el cielo, voy a mover la tierra, bendito su nombre. Voy a mover las estrellas y voy a mover todo el mundo, toda la humanidad, amén. Bendito su nombre, porque recuerda, recuerda, dice el Espíritu Santo, que el mundo, la tierra es estrado de mi pies. Y por lo tanto, santo Dios de Israel, por lo tanto, yo voy a levantar mi pie sobre la tierra. Sí, candará, voy a levantar mi pie sobre la tierra para que la tierra comience a temblar. Así como, oh, bendito su nombre, así como soldados cuando van hacia la guerra, cuando van hacia la batalla, así comenzaré yo a levantar mi pies, dice el Señor Jesús de Nazaret, mi pie para que la tierra comience a temblar. Y mira, dice, oh, bendito su nombre, mira hacia el cielo constantemente, porque las puertas del cielo, dice, porque las puertas del cielo se van a enrarecer, las puertas del cielo, dice, bendito su nombre, va a comenzar a descender esa luz divina en la cual yo te he hablado, en la cual he estado hablando a mis siervos, a mis siervas, en la cual han estado revelando a través de mi palabra, he estado mostrando, dice el Espíritu, es necesario que estés erguido y mirando hacia el cielo, porque, oh, santo Dios de Israel, porque de aquí a poco, dice el Espíritu Santo de Israel, vas a ti, candará, porque de aquí a poco yo voy a comenzar ya a desatar y candará, a desatar los sellos, si candará y bisará, los sellos, ribasala candará, los sellos, dice, y así como ves, santo, así como estás viendo ese fuego, burri basará, ese fuego en el cielo, dice el Espíritu Santo, así como tú estás viendo ese fuego, esa llama de fuego que se enciende, así se encenderá, dice el Espíritu Santo, mi ira candirá baba, mi ira contra los impíos, contra los injustos, mi ira contra el pecado, mi ira contra los hombres y mujeres de desobediencia, así, así entrará en fuego mi ira sobre la tierra, bisará, y por eso, dice el Espíritu, tienes que erguirte, oh bendito, levantar tus manos en oración hacia lo alto, porque el tiempo ya está cerca, yo desato, dice, bisalara, yo desato los sellos, ribasala, yo permito, riba candirá, yo permito que, oh santo, mira lo que se está formando, pueblo de Dios santo, mira, yo permito, dice el Espíritu Santo, permito que el sarriba, permito que los caballos, los caballos del Apocalipsis, los caballos del Apocalipsis comiencen a manifestarse y comiencen a correr sobre todos los rincones de la tierra, debajo del mar, comenzará, dice el Espíritu, ellos son bisalara, ellos son justamente los jinetes, los jinetes que están antes de los cuatro ángeles que yo envío sobre la faz de la tierra, estos jinetes y lacan, justamente, están justamente atados dentro de los ángulos de la tierra para que vayan a recorrer sobre la tierra, sobre el mar, sobre debajo del mar y en los postreros de las confinidades de la tierra, bisalara, y en cada nación, y en cada nación, dice el Espíritu Santo, oh santo Dios de Israel, bendito su nombre, y en cada nación, dice el Espíritu Santo, donde comience a recorrer riba sharabababá, cuando comiencen a recorrer, si camdarabá, oh se les ha permitido, se les ha permitido sacudir riba sakam, sacudir con el polvo de sus patas, si camdarababá, todo esto, gikamdara, todo esto que ya está disakam, establecido en mi palabra, kida, oh santo Dios de Israel, mire esto, bendito su nombre, mire ese fuego, santo Dios de Israel, todo este, oh santo, ishala, y esto no es nada, hijo, sida bababá, esto no es nada, te dice el Espíritu, oribakandara, santo Dios de Israel, bendito su nombre, por eso, por eso, por eso te dice el Señor, ishala, levántate, camina, coge, coge, coge la armadura espiritual que yo dejé en mi palabra, dice, mira, se forma como una especie de un, como un animal, mira, oh bendito su nombre, dentro, adelante del fuego, mira, oh, sacúdete, dice Gurrimasa, y comienza a levantarte, tu hijo mía, tu hija mía, que estás en el desierto, donde yo permití que tú pasaras este proceso, allí yo te levanto, tienes que levantar las armaduras que te he dado, en mi palabra, armaduras, las armaduras, toma la armadura de la fe, oribaba, toma la armadura de la fe, para que en estos tiempos de prueba, porque recuerda, visara, recuerda que yo voy a probar al mundo entero, usara, yo voy a probar de aquí a poco al mundo entero, y los sellos, sida, santo bandira, bendito su nombre, veo ángeles, pueblo de Dios, ángeles que están preparados, santo, de aquí a poco, dice el Espíritu, uh, has escuchado, riba sacan, que ha, se arriba, se han anunciado siempre, se ha anunciado siempre, dice el Espíritu, uh, la última semana, el mundo va a entrar en esta última semana, dice el Espíritu Santo, riba, mira, cómo se ha hecho esto, pueblo de Dios, santo Dios de Israel, wow, fuego, bendito su nombre, el mundo va a entrar, dice el Espíritu Santo, en estas semanas, de la última semana de Daniel, y mis sellos, y mis sellos van a ser desatados, de aquí a poco, prepárate, erguíos, erguíos, en este proceso, uy, muchos dicen, oh, bendito su nombre, muchos están pensando que estas cosas van a pasar, y camdara, muchos piensan que esto va a pasar, de aquí a poco, remasican, esto no va a ser igual, dice el Espíritu Santo, el Señor Jesús, esto ya es lo último, riba, sa, porque no te das cuenta, dice el Icandara, que he estado hablando a muchos, a multitudes, y tiene el hombre aún, aún, el hombre todavía, dice, tiene el corazón duro, muchos están endureciendo su corazón, oh, rica, andara, muchos todavía no, oh, bendito Dios, muchos todavía no están siendo sensibles a mi llamado, santo Dios de Israel, muchos todavía no quieren creer que mi espíritu está hablando de mis siervos, y de mis siervas, y de acá andara, yo estoy dando, dice, señales, y daré prodigios aún más, oh, santo, aún mayores, dice el Espíritu, prodigios, por eso dice el Espíritu Santo, erguíos, y poner tu mirada sobre el cielo, así, oh, bendito Dios, mira, yo no sabía, pueblo de Dios, yo no sabía que Dios iba a mandar este fuego, y justo antes de que comenzara a suceder este fuego, que estás viendo ahorita en el cielo, yo justamente puse lo que el Espíritu me puso a escribir, pon, escribe, bendito es su nombre, escribe una mirada hacia el cielo, y mira, y justo Dios hace algo en el cielo, santo Dios de Israel, bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo, una mirada hacia el cielo, santo Dios de Israel, una mirada hacia el cielo, dice el Espíritu Santo, el Señor Jesús, oh, aleluya, alí, salí, oh, santo Dios de Israel, mira, mira lo que te dice el Espíritu Santo, escucha, de aquí a poco, pueblo de Dios santo, mucha gente dice el Espíritu, mucha gente piensa que estas cosas van a pasar, oh, dice, mucha gente, está pensando hacer planes, oh, bendito Dios, pero las personas dicen que se ponen, bendito hacer los planes, aquellos que están guardando sus vidas, aquellos que se están protegiendo, oh, aquellos que piensan que guardarán sus vidas, dice, justamente esas personas son las que más, salacandira, van a acarrear los juicios, y perderán su vida, oh, bendito Dios, por eso dice, ¿por qué, Isa? ¿Por qué pones, si camdara? ¿Por qué pones la confianza en el hombre, cuando yo soy el autor de la vida, santo Dios de Israel? Cuando yo soy la vida, porque depende de mí, depende de mí tu vida, porque tu vida está en mis manos, ricandara, yo soy el consumador de la fe, ribasaca, soy aquel que yo te he creado, ribasa, y soy aquel el que permite que tú seas cortado, hurrican, oh, santo Dios de Israel, pon tu mirada, dice el Señor Jesús, hacia el cielo, humíllate delante de mi presencia, camdiri, ahora más que nunca es mi rostro puesto sobre la tierra, y escucho, dice, mi santo Dios de Israel, atento están mis oídos, atento están mis ojos, sobre la humanidad, sobre la faz, y el rollo, mira, pueblo de Dios, y el rollo, y el rollo, dice el Espíritu Santo, va a ser desatado, yo soy, dice el que soy, y yo soy el cordero inmolado, yo soy aquel que vino, y vengo por segunda vez, y la bendito su nombre, aleluya, oh, Dios de Israel, oh, santo, y, oh, dice el Espíritu, aún tengo misericordia, pero de aquí a poco, dice el Espíritu, uh, va a ser quitado mi Espíritu, santo Dios de Israel, sobre la tierra, asira, asira, y la vida, candara, babá, oh, la vida, dice el Espíritu, dejará de ser, ah, candiri, oh, yo vengo, vengo, prepárate, hijo mío, hija mía, hijito mío, hijita mía, prepárate, prepárate, porque es el tiempo, es el tiempo, ya, ya, y salí, candiri, oh, santo Dios de Israel, bendito su nombre, aleluya, oh, Espíritu Santo, oh, una mirada hacia el cielo, pueblo de Dios, una mirada donde tú tienes que estar poniendo, poniendo tu corazón, poniendo la fe, la confianza, sobre el Señor Jesús, ahora más que nunca, oh, santo, hay una presencia poderosa, mira cómo sopla esto, bendito su nombre, santo Dios de Israel, oh, santo Dios de Israel, aleluya, es tu nombre, Señor Jesús de Nazaret, oh, 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 santo, santo, santo eres tú, oh, los sellos, los sellos, y candiri, ashará, estos sellos, dice, candiri, han sido guardados, han sido, oh, bendito su nombre, hay detalles, dice, hay detalles, sobre estos sellos, de aquí a poco, dice el Espíritu, que se van a desatar, y oh, bendito Dios, esta era una revelación poderosa, Espíritu Santo, wow, escucha esto amigo y hermano, esta es una revelación que yo no sabía, y es palabra del Señor, amén, en su espíritu, que los cuatro jinetes, bendito su nombre, esos cuatro jinetes van a estar, van a estar, digamos, van a salir, justamente, ¿sabes de dónde? van a salir de los rincones de la tierra, pueblo de Dios, o sea, de los cuatro rincones de la tierra, amén, donde justamente, tienen que aparecer los cuatro ángeles, para reunir a todos los escogidos de la tierra, o sea, que el Espíritu Santo revela que esos vienen, esos como si estarían atados espiritualmente, y esos que son, pueblo de Dios, si tú lees a Apocalipsis, los cuatro jinetes son justamente, digamos, este, el jinete, por ejemplo, de la muerte, el jinete, digamos, de la balanza, el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, espíritu de anticristo, representa el espíritu de anticristo, si, y el jinete Bermejo también, entonces, de todos esos cuatro jinetes, pueblo de Dios, esos cuatro caballos, si, que simbólicamente, representan, digamos, como, como fuerzas malignas, si, como fuerzas demoníacas, amén, que Dios ha atado, que Dios va a permitir, para que vayan a hacer lo que tienen que hacer, porque se les va a permitir, que comiencen a ejecutar, amén, comiencen a ejecutar, lo que está, lo que ya está destinado, en la palabra, bendito su nombre, mira, yo veo, no sé, en la nube, está muy extraña, o sea, me entiendes, pueblo de Dios, o sea, Dios va a permitir, que estos cuatro jinetes, se comiencen a desatar, por eso, la Biblia dice, que habrá guerras, hambrunas, pestes, hambres, toda esa situación, se va a comenzar a desatar, ahora más que nunca, y mucha gente piensa, pueblo de Dios, piensa, que todavía esto va a pasar, que va a ser normal, no, esto ya es el inicio, de los principios de dolores, pueblo de Dios, y en este proceso, de aquí a poco, en su proceso, Dios va a comenzar a desatar, bendito su nombre, va a desatar, escucha esto, santo, como Dios lo ha hablado, va a desatar, los siete sellos, pueblo de Dios, los siete sellos, y recuerda que los sellos, si tú comienzas a leer la Biblia, ahí habla justamente, de los siete, el último, es justamente el inicio, de las trompetas, de las trompetas, pueblo de Dios, amén, vamos a ver, cómo se va dando, esta situación, yo que tú, pongo mi mirada al cielo, confío en Dios, bendito su nombre, amén, para que estemos oyendo, en el Espíritu Santo, lo que Dios permite, en este proceso, pueblo de Dios, lo que Dios está permitiendo, porque Dios va a derramar, como te había dicho, en otros videos, va a derramar, de su Espíritu Santo, un avivamiento mundial, bendito su nombre, mucha gente, mucha gente todavía, va a seguir muriendo, pueblo de Dios, mucha gente va a comenzar, a seguir muriendo, hasta que puedan sacar, digamos, esta vacuna, que incluso, escucha esto, supuestamente ya tienen, como 40 fórmulas, fórmulas de vacunas, o sea, ya como que el COVID, ya tienen cura, pero que pasa, que todavía, digamos, algunos están siendo probados, en seres humanos, y como es que ya tienen, como 40, 40 tipos de vacunas, o algo por el estilo hermano, lo que pasa, que con la inteligencia artificial, han podido, digamos, sacar, digamos, las combinaciones, pero todavía esto, lo tienen en reserva, porque, porque recuerda, que el plan maquiavélico, del enemigo, es justamente, hacer esperar, y hacer los cambios, que tienen que hacer, a nivel de las finanzas, a nivel, digamos, del nuevo orden mundial, amén, entonces, todo eso, es justamente, que están alargando, es aprovechar, para establecer, todo este nuevo orden mundial, digamos, en las naciones, amén, entonces, y si tú vas a ver, y si tú ves la noticia, te vas a dar cuenta, que hay indicadores, donde se ven, que la gente, los políticos, los gobernantes, están hablando, de este nuevo orden mundial, y justamente, todo ha acomodado, también, con la tecnología 5G, te das cuenta, todo esto, ya está planificado, Dios lo está permitiendo, porque obviamente, tiene que haber una persecución, digamos, a nivel mundial, de la iglesia, y ahora, escucha esto, bendito su nombre, pon tu mirada, también, y abre tus oídos, amén, pon tu mirada, y abre tus oídos, de estar viendo noticias, en relación, a lo que está haciendo, el Papa Francisco, escucha esto, yo sé por qué te lo digo, pon tu mirada, porque está haciendo cosas, antibíblicas, como jamás, lo está haciendo, en este tiempo, y recuerda que el 14 de mayo, YouTube va a seguir repitiendo esta parte, el 14 de mayo, tiene una reunión, a nivel, digamos, de líderes, de lo que va a establecer, y ya te he venido hablando acerca de eso, pon tu mirada, y escucha lo que está haciendo, y obviamente, no vayas a creer todo lo que está diciendo, amén, simplemente, esto, es necesario que ocurra, porque, porque, como te había dicho el video pasado, van a ver, va a ver un, están insigiendo, están, digamos, este, anunciando, que tiene que haber un liderazgo mundial, por lo tanto, pon tu mirada, porque esto va a estar conectado mucho, al proceso, digamos, del apocalipsis, al proceso, obviamente, del levantamiento de la primera bestia, de la segunda bestia, porque recuerda que el gran dragón, que es Satanás, el padre, el diablo, el principal, da su poder a su hijo, que es la primera bestia, que es el anticristo, amén, y el anticristo, da su poder, y le da, digamos, delante de la primera bestia, que es el anticristo, le da su poder, también, digamos, al falso profeta, o sea que, o sea que hermano, hay un anticristo, y hay un falso profeta, claro, y delante, digamos, del anticristo, el falso profeta, va a ser señales, y va a ser cosas, que la humanidad, digamos, se va a quedar impactada, y muchos van a adorar, a la primera bestia, que en este caso, es el anticristo, y al mismo tiempo, va a haber, digamos, una imagen, una imagen, van a ser imagen, a la primera bestia, o sea, al anticristo, para que lo adoren, ¿sí? y como esto puede suceder hermano, justamente, pues el aliento, dice la Biblia, y dará aliento, para que puedan adorar, a la imagen, y todo aquel, que no adore a la imagen, que va a pasar, amigo, hermano, justamente, pues hará que la gente, se ponga su marca, ¿sí? la marca en la mano, y en la frente, lo que justamente, hemos estado tocando, el tema del chic, ¿sí? y dice que aquellas personas, que se pongan la mano, en la marca, o sea, que no vas a poder comprar, ni vender, si no te pones la marca, en la mano, o en la mente, o sea, en la frente, te das cuenta, entonces, y como va a ser esta imagen, es muy probable, ¿sí? según, digamos, revelaciones, es muy probable, que esta imagen, sea, digamos, un robot, un robot, con inteligencia artificial, un robot programado, es como poner una imagen, digamos, de un personaje, y hacer que esto hable, recuerda, por ejemplo, este robot, llamado Sofía, ¿sí? que tiene una inteligencia artificial, muy grande, ¿sí? y como le hacen hablar cosas, y comienza a hablar muchas cosas, incluso hay mucha inteligencia artificial, en muchos, en muchos sistemas, digamos, de comercio electrónico, como por ejemplo, Amazon, y otros sistemas de Google, por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial, e incluso hay, por ejemplo, un robot, en el Japón, donde comienzan, digamos, donde comienzan a, está programado, para que comiencen a hacer todo, todo, digamos, el ritual japonés, acerca, digamos, de la religión del Japón, y como comienza a hablar, y como incluso se inclinan, hasta, o sea, se inclinan ante este robot, imagínate, o sea, que hermano, y hay un robot en Japón, donde se están inclinando, de acuerdo a la religión del Japón, sí, lo están haciendo, imagínate, entonces, eso es un indicador, de lo que van a hacer justamente más adelante, sí, es muy probable que sea la imagen esta, un algoritmo, una inteligencia artificial, para que comiencen a adorar, y para que den la, para que den la orden a todo el mundo, de que tienen que tener el sistema de codificación RFDI, que es el microchic, sí, o digamos, o el sistema, digamos, o esta cápsula que Microsoft, Microsoft va a implementar, como propuesta, y donde los gobiernos, donde la ONU, donde la Organización Mundial de la Salud, lo tienen aprobado, y otras empresas, ¿te das cuenta que estamos en este proceso? Wow, increíble, increíble lo que está pasando, ve lo que dice el Espíritu, una mirada al cielo, erguíos, y prepárate, amigo, hermano, por todas estas cosas que van a comenzar a ocurrir, amén, esto Dios me permite en esta tarde, Dios reveló, yo no tenía idea, de lo que yo hablé antes, de lo que va a ocurrir de acá, poco, o sea, es un, es un lazo de tiempo, recuerda, última generación somos, es un lazo de tiempo muy corto, esto no es tan largo, amén, realmente somos la última generación, y más anomalías se van a dar en el cielo, pueblo de Dios, erguíos y preparanos ahora más que nunca, buscando el rostro del Señor Jesucristo, amén, Dios los bendiga, compartan este video, y si Dios me permite, estaré en un próximo video, bendiciones. Amén.